escala de do mayor a dos puertas Sería así, do mayor grande, grande, pequeña, pequeña grande, grande, pequeña Aquí estamos en do mayor Ahí se repite de aquí en adelante Pequeña, grande, grande, pequeña, pequeña grande, grande, do mayor Repito, do, grande, grande, pequeña, pequeña grande, grande, pequeña Hacia atrás grande, 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 pequeña grande, grande, do mayor Más adelante La siguiente década Clases de Mujeres de Caliba